Apertura de propuestas, les pedimos a todos que guarden su celular, lo pongan en silencio tanto los que van a revisar como los visitantes este evento va a ser videograbado para que si guarden por favor los celulares y tratar de guardar silencio por favor al final van a pasar en la mesa para firmar y ahí se les va a proporcionar pluma a los que falten bueno, buenas tardes la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Centro Existente de Querétaro les da la bienvenida a todos los participantes en el evento de presentación y apertura de proposiciones correspondiente a la licitación pública nacional LO009-000960-13-2019 relativa a la conservación del camino Tolimán-Peñamiller del kilómetro 26 más 3 ceros al 33 más 400 incluyen terracerías, obras de drenaje, pavimentación, señalamiento vertical y horizontal y obra complementaria en el municipio de Peñamiller, Querétaro el cual se realizará con base en lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59.62 de su reglamento siendo las 14 horas con 0 minutos se da inicio al acto de presentación y apertura de proposiciones el cual será precedido por el Subdirector de Obras Ingeniero Juan José Pulido Baños a continuación me permito presentar a los servidores públicos que nos acompañan en este acto la contadora Guillermina Soto Niño Subdirectora de Administración por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos el licenciado General José Mendoza su servidor el ingeniero Iván Oliver González Solís jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones por el residente general de Carreteras Alimentadoras Ingeniero Eric Alonso Perusquía González por la mitad Delegación Querétaro Ingeniero Cristian Librado Vega Valenzuela por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro licenciado Mauricio Osejo Lámbeda a ver si me puedo pasar la lista de licitantes por favor los licitantes que registraron su participación ahorita los vamos a mencionar van levantando la mano las empresas para ver si están todas registradas Estática SADCB Constructora Quejará SADCB Construcción y Mantenimiento de Autopistas en Participación con Macro Macro no lleva SADCB o así nomás es macro ahorita le pasamos la hoja para que se registre bien ON Construcciones SDR LDCB Grupo formado por Constructora Zanfras SADCB y Construcciones Imaginarias Siglo SADCB Constructora Atenea SADCB Grupo Balosan ¿Sí está correcto así? Balosan SADCB Grupo Ambiental Constructivo SADCB Grupo formado por Placosa SADCB Nogues Construcciones SADCB Construcción e Infraestructura Segmar SDR LDCB Correteras y Construcciones Iberjol SADCB Construcciones y Señalamiento Vial Mendoza SADCB Servicios Industriales Real del Monte ¿Es igual SADCB? ahorita también la ponemos ahí Carilla e Ingeniería Sustentable SADCB Infraestructura y Desarrollo Integral ICSA SADCB Grupo Juracán SADCB Urba Pavimentos SADCB Promociones y Desarrollo de Infraestructura SADCB SUC SADCB DAFEMA Inmobiliaria de Querétaro SADCB Y Construcciones y Proyectos Especializados Espinoza SADCB ¿Espinoza? Ok, ¿son todos? ¿No falta nadie? A ver... A la hora de registrarse a los que vienen en convenio de participación conjunta mencionar las dos empresas no sé que levante la mano quienes vienen en participación conjunta son cuatro hay para que pasen la lista este mal bueno, antes de iniciar la apertura de los sobres y conforme a lo señalado en el artículo 37 fracción 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas agradecerá a los licitantes participantes designen entre ustedes a un representante que rubricará la Carta Proposición el Catálogo de Conceptos el Programa de Ejecución General de los Trabajos y el Formato de RCDP no sé quién designen entre ustedes o quién se designe y quién levanta la mano ¿de qué empresa eres? ¿De Espinosa están de acuerdo que no hay ninguna objeción? ¿Están todos de acuerdo? ok, de conformidad con lo acordado por ustedes el representante de Espinosa S.A.D.C.B. será quien rubrique los documentos de la proposición conjuntamente con el servidor que preside el acto se les pregunta si podemos abrir las propuestas de manera simultánea si están de acuerdo para avanzar un poco más rápido ¿sí? ¿todos están de acuerdo? ok en este momento vamos a iniciar con la apertura de proposiciones y la revisión cuantitativa de los requisitos entonces iniciamos con las empresas van mencionando la empresa ¿sí? Gracias. 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 Siguiente numeral, declaración de integridad. Escrito en el que manifieste el domicilio para recibir toda clase de notificaciones. Escrito en el que manifieste las facultades para comprometerse por su representada. Retiramos ahí la documentación distinta y la proporcionamos al área jurídica, por favor. Gracias. 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 Iniciamos con la propuesta técnica, numeral uno, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos. Gracias. 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 Número 2 Materiales y equipos de instalación permanente No aplica Siguiente numeral Descripción de la planeación integral Siguiente numeral Relación y currículum De cada uno de los profesionales técnicos Relación de los contratos de trabajo similares A los de esta licitación Manifestación escrita de que no subcontratará Declaraciones fiscales o estados financieros Lo retiramos y lo pasamos al área administrativa Relación de maquinaria y equipos de instalación ¿Qué tipo de construcción? Siguiente numeral, verificación o certificación de laboratorio y personal para el control de calidad. ¿Qué tipo de construcción? Convenio de Proposición Conjunta. Siguiente numeral, verificación o certificación de laboratorio y personal para el control de calidad. Y ahora presenta a nuestro asociado. ¿Una sucieta? ¿Una su asociado? ¿No aplica? Con su doctora TNA. Siguiente numeral, relación de bajos de materiales propuestos por el visitante. Siguiente numeral 12 y 13, la carta de proposición firmada. Chequen que venga firmado el representante y el catálogo de conceptos, forma el 7. Siguiente numeral, análisis de precios unitarios. Listo de insumos. Análisis, cálculo e integración del factor del salario real. Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. Turba presenta. Turba. Turba presenta. Turba presenta. Turba presenta. Turba presenta. Utilidad propuesta por el visitante. Turba presenta. Constructora que le da presenta Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales Constructora que le da presenta Siguiente numeral lo retiramos en el programa mensual de ejecución general de los trabajos Si lo dejan ahí enfrente de ustedes Programas mensuales de erogaciones a costo directo de la mano de obra De la maquinaria y equipo para construcción de los materiales de utilización del personal profesional técnico y administrativo Siguiente numeral Documentos proporcionados por la convocante, el modelo de contrato de obra pública A forma 7, especificaciones generales, particulares y complementarias El programa de transparencia y combate a la corrupción formato 19 Y lineamientos OCDE formato 20 Siguiente numeral escrito mediante el cual el licitante señala expresamente La documentación de la naturaleza confidencial Y por último las cargas masivas Por favor Retiramos las carpetas Retiramos las carpetas Gracias 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 Seguimos con las siguientes empresas Ahí se recorren las propuestas con ustedes Iniciamos con la apertura de los sobres ¿Van mencionando el nombre de la empresa que les tocó? ¿Van mencionando el nombre de la empresa que les tocó? Gracias Gracias. Empezamos con la documentación distinta. Una documentación distinta, ¿alguien pata? Ok, numeral 1, escrito bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. Una documentación distinta, ¿alguien pata? 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 Es crítica en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que en su caso previamente hayan realizado, ¿incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos? ¡Buenos! ¿Presenta? Siguiente numeral, declaración de integridad mediante la cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que por sí mismo a través de interpósito a personas se obtendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones. Escrito en el que manifiesta el domicilio para recibir todo tipo de notificaciones. Escrito en el que su firmante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por su representada. Proporcionamos la documentación distinta al área jurídica. ¡Gracias! La propuesta técnica, ya estamos todos. Número 1, manifestación de conocer el sitio de los trabajos. La apreciación de su funcionamiento. materiales de instalación permanente no aplica número 3 descripción de la planeación integral de los trabajos relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos siguiente numeral relación de contratos de trabajo similares manifestación de que no subcontratarán Declaraciones fiscales a estados financieros, lo retiramos y lo pasamos a área administrativa. Y ya está listo, ya está listo. Siguiente numeral, relación de maquinaria y equipo de construcción Siguiente numeral, relación de maquinaria Siguiente numeral, relación de maquinaria Siguiente numeral, relación de maquinaria Gracias. 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 Este, ¿qué numeral vamos? Numeral 11, relación de bancos de materiales. Siguiente numeral 12 y 13, carta proposición, verificar que sea firmada por el representante de la empresa y el catálogo de conceptos, lo retiramos ahí de la propuesta, por favor. Siguiente numeral. Análisis de precios unitarios. Listo de insumos. 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 Presenta. Análisis, cálculo e integración de todos los horarios de la maquinaria y equipo de construcción. Análisis, cálculo e integración de todos los horarios de la maquinaria y equipo de construcción. ¿Utilidad propuesta por el licitante? ¿Utilidad propuesta por el licitante? Siguiente numeral, relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales. Siguiente numeral, retiramos el programa mensual de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos. Siguiente numeral, programa mensual de erogaciones a costo directo de la mano de obra de la maquinaria y equipo de construcción. De utilización de los materiales y de utilización del personal profesional técnico y administrativo. Documentos proporcionados por la convocante, modelo de contrato, formescientes, especificaciones generales, particulares y complementarias. Programa de transparencia y combate a la corrupción, formato 19 y lineamientos OCDE, formato 20. Programa de transparencia y AstraZeneca, formato 20. Siguiente numeral, escrito mediante el cual el licitante señala expresamente la documentación de naturaleza confidencial. Ya nada más por último, retira el disco de cargas masivas. Ahí por favor, si nos ayudan a retirar las carpetas. Vamos. Entonces, sí, gracias por acompañarnos. Los espero a las ocho. Gracias. 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 Garilla. Ingeniería Sustentable de una propuesta de cinco millones ochocientos ochenta y tres mil setenta y seis pesos setenta y dos centavos o cinco millones ochocientos ochenta y tres mil setenta y tres mil setenta y seis pesos setenta y dos centavos. Dixa. Seis millones setenta y cuatro mil setenta y cuatro pesos diez centavos. Seis millones setecientos ochenta y cuatro mil sesenta y cuatro pesos diezcientos ochenta y tres centavos. Grupo Huracán S.A.S.B. 4 millones 997 mil 702 pesos 0 centavos 4 millones 997 mil 702 pesos 0 centavos Curva Pavimentos S.A.S.B. 5 millones 944 mil 542 pesos 0 centavos 5 millones 944 mil 542 pesos 0 centavos Prodi 5 millones 859 mil 172 pesos 0 centavos 5 millones 859 mil 172 pesos 0 centavos Estatica S.A.S.B. 5 millones 531 mil 145 pesos 0 centavos 5 millones 531 mil 145 pesos 0 centavos Constructora Cajarac 6 millones 392 mil 867 pesos 0 centavos 6 millones 392 mil 867 pesos 0 centavos Nogues Construcciones 6 millones 278 mil 134 pesos 0 centavos 6 millones 278 mil 134 pesos 0 centavos Constructora Cajarac 6 millones 193 mil 163 pesos 0 centavos Constructora T.A.S.A.S.B. 5 millones 911 mil 11 pesos 0 centavos Grupo Valosal S.A.S.B. 4.990.809 pesos 89 centavos 4.990.809 pesos 89 centavos Grupo Amiental Constructivo 6.394.669 pesos 87 centavos 6.394.669 pesos 87 centavos Construcciones y proyectos especializados Espinosa 7.050.972 pesos con 19 centavos 7.050.972 pesos 19 centavos Amcro 6.432.547 pesos 88 centavos 6.432.547 pesos 88 centavos Construcción de infraestructura SEPAN SDRN 7.333.871 pesos 47 centavos 7.333.871 pesos 97 centavos Construcción y llenamiento vía Mendoza 7.122.840 pesos 89 centavos 7.7 millones 122.840 pesos 122.840 pesos 0.89 Caracterias y construcciones Iber Hall 7.3901 pesos 0.88 centavos 7.3901 pesos gdc. A ver, permítanme Por qué pico en detrás de referencia Vamos a ver 0.751.7 Es correcto, siete millones tres mil novecientos un pesos ochenta y ocho centavos. La cosa es el ACV, cinco millones setecientos cuarenta mil trescientos centavos dos pesos cincuenta y seis centavos. Cinco millones setecientos cuarenta mil trescientos sesenta y dos pesos cincuenta y seis centavos. O construcciones cinco millones novecientos treinta y dos mil quinientos setenta y nueve puntos centavos. Cinco millones novecientos treinta y dos mil quinientos setenta y pesos sesenta y un centavos. Grupo formado por construcciones y maquinaria siglo SACV y constructora SACV. Cinco millones trescientos noventa y un mil setecientos veintisiete pesos ochenta y cuatro centavos. Cinco millones trescientos noventa y un mil setecientos veintisiete pesos ochenta y cuatro centavos. SACV. Cinco millones novecientos mil setecientos treinta y seis pesos con cincuenta y seis centavos. Cinco millones novecientos mil setecientos treinta y seis pesos con cincuenta y seis centavos. La Fema Inmobiliaria de Querétaro, siete millones doscientos setenta y nueve mil noventa y siete pesos seis centavos. Siete millones doscientos setenta y nueve mil noventa y siete pesos seis centavos. Se van a maxar los montos en el acta y ahorita vamos lectura. En el que es el del que puede tener un salario necesario. En el que es el que impl spricht al insonatorio Un salario diagonal pu Al screwed mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 SADCB, 5 millones 921 mil 11 pesos con 26 centavos. Grupo Balosan SADCB, 4 millones 990 mil 809 pesos con 89 centavos. Grupo Ambiental Constructivo SADCB, 6 millones 394 mil 669 pesos con 87 centavos. Convenio de Participación Conjunta con Placosa SADCB y Peñasco 6A SADCB, 5 millones 740 mil 362 pesos con 56 centavos. Por último, Carreteras y Construcciones Ibercol SADCB, 7 millones 3 mil 901 pesos con 88 centavos. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 3 horas con 0 minutos del día 25 de febrero de 2019 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que el efecto se formule. Con fundamento lo indicado en el artículo 61 penúltimo párrafo del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, la fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción 3 del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Para constancia a fin de que surten sus efectos legales correspondientes, se reúnicó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, siendo las 15 horas con 30 minutos del día 7 de febrero de 2019, entregándose las copias de la misma e indicándose las se encuentran en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de Compranet. Se informan a los visitantes que de la presente acta se obtuvo una copia de la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento. se van a firmar tres juegos, ya todos ya revisaron su nombre, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 cero nueve cero 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 nueve sesenta y trece dos mil diecinueve. Agradecemos a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Centro Sete de Querétaro su participación. Se va a realizar la evaluación de las proposiciones y esperamos asistencia a la Junta Pública del Fallo el día veinticinco de febrero a las trece horas. Muchas gracias. 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 Gracias.